¿Sabías que Irrigación acerca a diario un boletín con información hidro-nivo-meteorológica? Una síntesis de la situación hídrica de las cuencas provinciales. Contiene los caudales de agua que pasan por los ríos, el volumen de agua que acumulan los embalses y la acumulación de nieve en alta montaña. Si querés saber cuánta agua hay en Mendoza, ingresá a www.irrigacion.gov.ar barra boletín. Departamento General de Irrigación.